A ver, vamos a hacer un tier list de emojis Vamos a ver, a ver, a ver Ustedes, para ustedes ¿Ustedes en qué ocasión usan este emoji? ¿Cuando pones modo diablo? ¿O cuando escuchás a Duki o no? Eh, para mí es malardo, para mí es malardo Este es una poronga ¿Qué onda cuando la gente se enoja y manda este emoji? Horrible Florencia Tiró agua Tiró el agua sucia de la pintura, boludo Los emojis cuando te enojas son malardos Después, este malardo también, ¿no? Este también, no, bueno, este puede ser Este como puede ser medio irónico No, 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 los vamos a botar así Los que se usan como de forma irónica están buenos Los que se usan de forma irónica están buenos Después, vamos a elegir los emojis Vamos a elegir los emojis en base a Si son buenardos y se usan irónicamente O si son malardos y lo usan en serio, ¿entendés? Por ejemplo, este emoji Este emoji no lo usás irónicamente, yo creo Va ahí Este tampoco Este, este es clave Cuando lo usás así Este es, ese es literal Y ese, mezclado con el de los lentes No, con el de los lentes no Este, ya está Emojis excelentes Y después tenés una combinación épica De, el de los lentes Este, ponele ¿Entendés? Me mandás unos lentes Así Clave No me digan que no El fuego, no, el fuego también El fuego lo mando al... No está el fuego No está el fuego Porque si estuviera el fuego Lo mandaría al... Abajo del todo Este, una poronga No, ¿cómo se usa ese emoji? El corazón roto también Una poronga Este también una poronga Este... Uh, este lo están usando banda últimamente Mal Esta también se puede... Se puede hacer esta combinación Este es alta combinación también Este, una poronga ¿Quién usa eso, no? Este tampoco Este es clave Este 100% Este me representa Me representa a mí, a Dross Literalmente esto es Exactamente esto Sinceramente El emoji de los labios Con los dos ojos Lo odio Lo odio El de los labios Y los dos ojos a los costados No, 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 no Lo odio con todo mi ser, boludo Este una poronga Este llorando también ¿Cómo lo vas a usar? Es la lengua La lengua Ay, qué asco la lengua Todos los emojis que son de triste Y así de tristeza Si no son iónicos Son una poronga Este también Cayéndole la baba No, horrible Este explotándole Nada, nada Todos estos van acá Este lo mandás para... Saludos Un beso Este malardo Este está bueno No, es una chota Esto es cuando Le mandás algo a tu madre Y como que te hace Como que duda De lo que le mandás Este una poronga Este Ay, ay, ay Este es el emoji Preferencial de las tóxicas Este es el emoji Preferencial de las tóxicas Le mandás Es una amiga Y te manda estos emojis Nah, nah, nah Un desastre Este también Estos son dos emojis tóxicos De las tóxicas Emoji de tóxicas Y estos tres Este, este y este Odio la gente Que se ríe con este emoji, boludo Odio la gente Que se ríe con este emoji Reite jajaja Pelotuda Cuando te manda una foto del culo Le pones este emoji Me quedé sin palabras De arre O le mandás este también Depende de quien te lo mande Las manitos Que ponen tipo Los jugadores de fútbol Viste De tercera división Mañana se juega Y te ponen esa Dios te bendiga Nah, nah El de las manitos Es el de los peores Todos los emojis Que sean de tristeza Una poronga El corazón Le sirve a todo el mundo El corazón Se lo mandas a un amigo A tu madre A tu tía A todos Los que son así De felicidad Y tristeza Una poronga Nunca lo usé en mi vida Tan malardo Los monos Los monos van Al fondo del todo Los monos Y este Este de sexo También Al fondo del todo Las manitos también Este siempre lo usan Los tinchos Y las milipilis Cuando te mandan este así El monito tapándose tus ojos Y así No, 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 no Horrible, 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 horrible Este está Este puede ser Puede estar bien este Es como para decir Todo piola Este puño no está tan mal El feliz cumpleaños Para decirle feliz cumpleaños A tu Mis amigos En vez de poner feliz cumpleaños Te ponen FC, amigo FC te ponen Y esto Tu tía te dice Feliz cumpleaños Y te manda este Los corazones estos No, usé el corazón normal, boludo ¿Por qué vas a usar dos corazones? Perotudo ¿Quién se ríe con este, boludo? ¿Quién se ríe con este? Chau ¿Quién no ha usado ese? El resumen de la lista Una poronga ¿Quién no ha usado este, eh? Te amo Y mandas ese Uh, te quiero Yo lo he usado Tengo que decir la verdad Pero no, no, no Una poronga Bastante poronga Más o menos Lo dejo en C Este Este también Este no está tan mal También C Este La pu Este es bien de pajín Bien de pajín Le mandas este y este Así le mandas No, no, malarda, malarda, malarda Este De borracho Este es de borracho De A No sé quién usa esto, boludo A ver, sinceramente El de pensar no está tan mal, eh Este también, de la tóxica Este también, para tóxicas Este también, tóxica Estos son todos tipo Medios emojis de tóxicos Este, 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 este Este, este, este Te manda este cuando le decís Voy a salir con mis amigos Y te manda este No, 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 no Este te va a mandar así Ahí va, esta combinación Este Este con este Este bien de borracho Con los pibes tomando una birra Y ponés ese mote No, no Borracho Y todas estas minas también Una poronga Una poronga, una poronga, una poronga Una poronga Este, es tipo El retardado del grupo Te pone este Básicamente No, bueno Si no Bueno, perdón Si lo usan, perdón, gente No son retardados si lo usan Pero quiero decir Los mejores son estos Yo sinceramente Casi nunca uso emojis Si uso emojis Es o este El de los lentes El de los lentes Esa es mi tireless Perdió ¡Suscríbete!